chan 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 qué tal cómo estáis jugones y jugonas bienvenidos a la mansión lúdica y hoy es un día muy especial porque ha llegado la mansión lúdica crece hay un nuevo inquilino que es este cajote de aquí que es frost haven ni ni incluso ha venido aquí de la emoción está deseando abrir la caja ha empezado a rascarla en doy fe de hecho la otra caja que está por ahí la están rascando ahí a muerte porque no cabía todo en una caja porque no sólo ha llegado esto sino que me han llegado los extras pero bueno te lo voy a enseñar nos metemos ya aquí arriba a ver cómo está esto bueno vamos a ver perfecto vale vamos a sacar de momento esta cajita la vamos a cajita de pequeñita manejable y te voy a explicar un poquito los extras nada en un minutito pues nada que me he pillado también unas moneditas las moneditas del gloom haven que tengo ganas de abrir las pero la verdad es que ahora mismo quizá no sea el momento porque de hecho sospecho que en frost haven no van a ser nada útiles porque el sistema de luz ya no funciona con monedas sino que funciona con cartas así que bueno no quiero no quiero revelar más cosas aquí muy bien empaquetado con cuidadito muy bien esta gente ha llegado el paquete perfecto bueno tenía un pequeño golpe pero es normal esto es lo más importante lo más importante de todo lo que me ha llegado es esto es el súper club este no sé el pegamento para que pues para esto de aquí estas dos cositas de aquí que todo esto son los insertos vale esto es para bueno pues tenemos aquí el el inserto default space default space que son todo esto todas estas planchas que va a ser súper divertido invertir todo un fin de semana en montarlo pero bueno gloomhaven necesita estar organizado así que era imprescindible y aparte tiene esto de aquí que es el lo de los mapas que me voy a quitar el cable porque tengo por aquí en medio y es un follón es un caos como siempre en esta casa en la mansión única ya sabes que cualquier cosa puede ser posible pero especialmente el caos muy bien pues tenemos aquí el inserto este el inserto no perdón el archivador map archivador de mapas y no sé cómo es vamos a verlo a ver cómo es esto hombre tiene pintaza y la verdad es que yo me imagino que esta gente como es imposible meter todo esto ya todo esto es imposible meter en la caja pues lo que han hecho es sacar los mapas y a ver si puedo sacarlo y los mapas van aquí en este acordeón citó bueno creo que era un acordeón a ver vale 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 ahí está ahí lo tenemos pues una especie de acordeón citó para que organizes perfectamente todas las losetas de mapa estupendísimo pues nada lo dejamos aquí voy a cerrar esta caja rapidísimo porque está vince que ya aquí al acecho al acecho ha visto que había cajas y ha dicho venga vamos al ataque pero no caerá esa breva todavía pues nada vamos a ver un poquito más de extras súper rápido los escenarios en solitario ya sabes que pues bueno en el diseño de personajes de gloomhaven o del mundo de x haven siempre hay una serie de premisas para los personajes y es que todos ellos tienen un escenario en solitario y cuando llegan a nivel 5 pues pueden pues si quieres jugarlo y se juega con un solo personaje y estas cartitas son las cartitas que ganas se supone que cuando ganas bueno esto es lo que suele suceder aquí no sé muy bien porque bueno pues ya sabes que lo acabo de recibir evidentemente pues no sé qué va a ocurrir pero normalmente cuando ganas del escenario te dan como premio una una cartita un objeto específico para pues para tu para ser personaje no que va a hacer que sus combos sean pues todavía más bestias pero no puedes hacerlo hasta llegar a nivel 5 y aquí tenemos pues bueno pues ya ves todos los personajes con su escenario en solitario perfecto venga esto esto no lo voy a abrir obviamente esto es el envelope ex de gloomhaven vale en la bueno envelope o sea el sobre x el sobre con la x ya está en castellano en inglés tiene mucho más tiene más no sé más naming tiene más más guay en inglés todo suena mejor siempre vale pues había un sobrecito que es el sobrecito de x que cuando llegabas a cierto momento de la campaña y averiguabas no sé qué y no sé y al final lo acababa asignando en internet porque no había dios que se enterase pues cuando conseguías descifrar el envelope x ya sea de forma legal o haciendo trampas como todo el mundo pues nada recibías aquí unas cositas que no voy a abrir pero sí que te quiero enseñar esto contiene gloomhaven y spoilers spoilers no lo abras hasta que tu tu parte tu grupo haya desbloqueado y resuelto el envelope ex el sobrecito x pues aquí está aquí está el sobrecito tiene cosas dentro muy chulas ya lo he visto los stickers los removable stickers vale no vamos a abrir porque sospecho que va a ser exactamente lo mismo que hay aquí pero en versión no sé removible en versión quitable y vamos ya venga va que ya llevamos un rato vamos a por la caja vamos a por este cajote o sea esto es una bestialidad a ver aquí tenemos te voy a enseñar esto y esto es una locura o sea fíjate qué número más alto que tengo tengo el número 101.201 de 110.000 o sea soy casi casi el último esto que es con razón le ha llevado todo el mundo menos a mí maldita sea bueno el peso son 16,2 kilogramos y las dimensiones pues es esto 45 x 34 x 32 bueno pues vale parece más grande centímetros bueno pues vale pues me lo creo venga vamos allá sacamos el cúter y vamos a darle aquí un tajo generoso bueno generoso tampoco un tajo discreto vamos a decirlo así venga todo esto por aquí va a ser súper divertido sacar la caja de aquí esto es una locura venga vamos allá que tenemos cartoncito la lámpara está aquí de fiesta cartoncito si es que no me cabe en plano dios venga ahí si es que está hasta arriba es que no queda ni un dedo o sea es tal cual voy a pedir recursos para hacer esto como lo hago a ver me gustaría no romper la caja o sea hay el plan el plan principal que sería rajar un lado y sacarlo por ese lado pero es que entonces mis gatos no van a poder disfrutar de la caja entonces eso no es lo que quiero vamos a ver si puedo sacar el cartón del lateral ah no que es todo una pieza pues va a ser jodido esto ya está pues sí sí que lo he conseguido hemos sacado el cartón del lateral y ahora se supone que sacar todo el cajote va a ser un poco más fácil me voy a ayudar y vamos a hacerlo bien de forma inteligente vamos a girar toda la caja y ahora voy a vamos a intentar arrastrar la caja y si no le doy la vuelta y ya está pero es que bueno pues no no es mal momento para darle la vuelta quizás venga vamos a hacerlo todo al revés al revés dios mío pero que locura esto no se puede sacar no puedo voy a llamar la grúa a ver si puedo guau tío te lo tienes que estar pasando súper bien viendo una caja para ir esto es una locura perfecto pues ya tenemos el lateral el lateral de Frosthaver como pesa esto y ahora esta caja ya la vamos a dar para los gatos venga gaticos venga ya está en el suelo ya tenemos ahí nada en breve estarán voy a dar la vuelta a ver que hay aquí detrás porque probablemente es la última vez que voy a ver la parte de atrás primera y última welcome to Frosthaven esta cámara está súper mal eh a ver un poco mejor venga welcome to Frosthaven bienvenido a Frosthaven the only option de Frosthaven blablabla bueno pues estamos en un puerto así en el norte la caja está un poco así como dobladita eh bueno está chulo bien todos los componentes 18 miniaturas de 1 a 4 jugadores 30 minutos el mapa las 2500 cartas 65 64 enemigos 17 clases jugables hmm 17 clases jugables y 18 miniaturas ¿no? ¿hay alguna que? ah vale sí obviamente hay una miniatura que empieza con 2 o sea hay una clase que empieza con 2 miniaturas 138 escenarios y mis gatos están peleando por la caja pero está todo controlado muy bien y aquí tenemos una pequeña ilustración vale vamos a dar la vuelta ahora sí uff que difícil eh espera un segundo que voy a tomar aire ahora lo vamos a hacer así de lado para ver el lateral ahí fantástico uff madre mía madre mía pero que locura si está o no me vas a decir que encima está no no vale hay que cortar aquí porque hay hay un plastiquito aquí en el lateral así que vamos a cortar aquí con cuidadito aquí en en los cuatro laterales están pues venga sacamos otro por aquí sacamos otro por aquí a ver si puedo ahí con cuidadito perfecto y me falta uno me falta uno que se me ha quedado aquí que va a ser jodido este bueno no 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 nada ya está ya está easy easy esto es fácil pues ahí va vamos para arriba pues nada poco a poco con paciencia y dentro de media hora si quieres puedes levantarlo 10 segundos o 20 segundos o más va subiendo eh me está subiendo pero le cuesta qué bestia voy a quitar estos cartones de aquí para dejar sitio y ahora sí ahora sí madre mía qué envergadura qué envergadura que tiene esto pues nada que tenemos por aquí bienvenido a frost y ven esto blé esto antes de hacer nada pues me parece a mí que si tengo que leer todo lo llevamos claro vale tenemos un gato ya casi casi dentro de la caja casi casi ha venido a explorar muy bien pues que nos lo vamos a encontrar que nos podemos encontrar aquí un poquito cómo organizarlo que no vamos a utilizarlo esto porque ya que tenemos el inserto de fold space pues va a ser que vamos a usar el inserto y cómo está todo colocado cómo ordenarlo muy bien fantástico y esto que está súper chulo vale esto está esto es una maravilla vale que te digan cómo va todo colocado pues nada básicamente esto es el spoiler de lo que vamos a ver pero en visión lateral venga y el manual manual muy tocho muy tocho es hostia su gordito y además es no son de estos de grapa no son de estos tipo libro que está súper bien muy bien el tacto pues bien 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 muy guay vamos a ver las perfecto empieza ya directamente con las con las clases con la con el turrón con lo que nos interesa no queremos clases ya queremos saber qué podemos hacer estupendo muy bien creando un carácter un personaje escenario la fase de escenario muy bien muy bien muy bien vamos a ver cuántas páginas son son unas 83 páginas y 84 páginas pero qué locura así está 84 páginas de reglamento a un perfecto con índice me están tirando cosas no sé qué me han tirado pero mantenga un cartón citó bueno no pasa nada el cartón citó está bien que esté en el suelo que más el índice de sólo son índices de favores interesante índice alfabético esto me parece muy guay porque es que si no luego es un horror encontrar cosas y aquí pues lectura entretenida para los próximos 40 días perfecto variantes las pociones como hacer ven como hacer objetos los outpost y ven que sería como los eventos de ciudad muy bien muy bien muy bien vamos a darnos prisa porque tengo a mi novia que está por ahí y dice quiero cenar aquí tenemos también un librito que debe ser similar al town records que está sellado así que no lo puedo abrir así que ahora que esperar tenemos esto de aquí un inserto que viene con el juego base para meter todas las cositas que ya nos han explicado antes bueno es un inserto a ver no creo que no te interesa mucho el inserto molaría verlo como queda pero eso no va a ser posible el libro de secciones que es una auténtica monstruosidad 194 96 97 98 páginas 198 páginas el libro de secciones solamente bueno vamos a ver alguna cosita así un poco por encima no nos vamos a acordar de lo que vemos ahora pues pues ya está pues muy bien muy bonito vale pues está guay está muy guay cositas aquí perfecto muy guapo vamos a ir voy a intentar dejarlo todo al revés de cómo voy sacando porque si no va a ser un follón y aquí tenemos el libro de escenarios este parte un poco más si es un poco menos menos grueso 168 168 y hemos dicho 198 bueno pues el libro de escenarios también vamos a dar una feada así un poquito rápido a ver qué tal el tacto está fantástico el tacto muy bien muy bien muy bien muy guay el nuevo diseño pues es bastante como el anterior pero le da un puntito un poco más moderno a mí me gusta más el diseño moderno bien tenemos un gato ya tenemos un gato ya en la caja del frost haven ahí está muy bien el doctor ya se ha metido en la caja sí sí pero en la de fuera no en la tapa aquí tenemos en la campaña la hoja de campaña muy bien muy generosa eso estaba guay porque si no al final lo que hacía la gente era pues hacerse su propia hoja de campaña la compartía por la bgg y ahí bueno pues ahí descargaba si podía jugar con ella el mapita mapita enorme que son de seis alas si no me equivoco sí sí mira qué mapa esto va a quedar súper bien en la pared mira qué mapita más guapo no me digas ahora llega el momento de negociación con mi novia a ver si me deja poner en la pared bueno habrá que ponerlo yo pondré el clavo ahí en la pared y cuando no esté lo cuelgo ahora que no me escucha vale mira tenemos el mapa esto sería como el mapa de de fuera digamos no gatos no gatos no me estás troleando mi novia me está trayendo los gatos esto no puede ser están invadiendo frozen maldita sea se van a congelar pues aquí tenemos el mapa con todas las localizaciones esto sería como el mapa de gloomhaven de no de la ciudad sino de los no sé cómo explicar esto bueno las afueras las afueras y aquí está el outpost of frosthaven que sería como el asentamiento es un asentamiento vale o sea realmente el juego es que nos hemos ido nosotros somos como la purria que bueno la puria no necesariamente o unos marginados o queremos forjar nuestro destino y tal y nos mandan aquí a este asentamiento que está en el culo del mundo básicamente en la zona y súper fría que se ha intentado hacer varias veces no ha funcionado ninguna por algo sería y nos mandan a nosotros para para intentar pues bueno mantener ese asentamiento y hacer que el pueblo crezca o sea es como un city building pero pero yo que sé como de poquito a poco y aquí tenemos un montón de stickers stickers con nuevas reglas supongo con no quiero mirar mucho pero aquí veo el carpintero el jardinero muy bien o sea que se van a poder poner stickers bueno de estos nuevos típicos ahí mira son cuadraditos estos muy bien es verdad esto lo cambiaron esto lo han cambiado porque así si son cuadraditos sólo se puede poner en la sección de carta cuadrada y si son redonditos en la sección de carta redonda etcétera y aquí tenemos pues un montón de cositas mira cuántos cuántos edificios que puedes pegar ahí fantástico muchas cosas venga va que todavía no hemos quitado ni ni tres de dos esto no estoy cuidado cuidado con esto que los gatos son agrícitos o no sé qué le pasa no más yo es tóxico para los gatos así que mi novia ya me lo requisa a la basura importante el consejo del día aquí tenemos esto es esto es una maravilla a ver porque hay un montón de hojas de éstas bueno es que esto está difícil de sacar en el reverso aquí tienes todos los iconos porque los escenarios ahora ya están de forma más visual entonces tú empiezas aquí en el cero que me parece que es un común medio escenario o algo así como de yo qué sé de hola qué tal y estás grabando la maldita mi novia me está grabando no vamos a hacer montaje de vídeo este vídeo se queda sin editar como todos pues aquí empiezas en el escenario 1 y ya tienes varias opciones que te vas al 2 al 3 al 4 luego puedes pues ir a ciertos arcos argumentales esto está muy guapo y aquí te dice un poquito pues mira esto es de el arco argumental de los no sé qué es esto en federer no sé bueno no sé de los acechadores del puzzle de no sé qué pues fantástico y puedes ir siguiendo porque en gloomhaven normal lo que pasaba es que te tocaba el escenario 71 y eran pues no me acuerdo de dónde veníamos porque estamos aquí y no sé qué hay que hacer ni a qué venimos bueno aquí tenemos un montón de troquel las voy a sacar todas a la vez porque a ver todas son pues más o menos iguales hay trozos de escenario tokens y ya está y si no va a ser una locura dios pero mira qué volumen tiene esto todo esto todo esto son las planchas de troquel podemos contarlas a ver una dos tres cuatro cinco bueno muchas son muchas deben ser pues 20 planchas de troquel madre mía esto como lo pongo aquí me va a chafar todo socorro necesito ayuda creo que se me está quedando grande esto es no venga que ya queda poco pues aquí tenemos las a los personajes spam hay un montón que están que supongo que estarán sellados este debería estar sellado porque no se puede ahí está con el seguido ahora no es rojo ahora es azul porque estamos en el se ha vuelto o se ha congelado vale y aquí tenemos a los personajes probablemente haría algún vídeo así cuando me ponga a mirarlos pues lo grabar en vídeo que no me cuesta nada entender la cámara grabando y ya está y compartir en mis primeras impresiones pero ahora mismo pues no te lo voy a enseñar a las que ha quedado con las ganas pues lo siento tendrás que ver más vídeos suscríbete a mi canal qué te parece que youtube estoy hecho madre mía otra más requisado bueno podemos dejarlo por aquí abajo si requisado requisado cero peligro para los gatos cat friendly vale cartitas hay toneladas de cartitas vamos a ver qué es estos son los eventos de camino road event aquí tenemos otro de road event pero es diferente color porque será de diferente color amigo uno es azul otro es amarillo pues a mí me suena que va a haber diferentes estaciones en frost haven estos son el out vale pues esto debe ser los eventos de ciudad me imagino los outpost pues es como la ciudad es el puesto y lo mismo pues ahí de verano y de invierno vamos apostaría que es así y si me equivoco pues ya alguien me lo diga en los comentarios y se cagará en todo aquí tenemos bolsitas toneladas de bolsitas que no me gustan no me gustan las bolsitas no me gustan bolsitas para los componentes de cada uno y ya está aquí tenemos los stand is bueno están diciendo las bases de los stand is tenemos las blancas para los normales estas para las élites el rojo que debe ser pues para el malo malísimo que hay dos además y las azules pues yo que sé para alguien que está congelado para objetivos para no deben ser para los buenos las azules deben ser para los buenos para las invocaciones supongo que ahora tienen cositas que más tenemos cartitas pequeñitas ufa que un espejo no sé qué es así que a ver esto tiene pinta de ser como escenarios alternativos me parece 26.4 podría ser podría ser me recuerda el símbolo a los escenarios así opcionales cartitas de ataque más de ataque el uno pues te va a ver los cuatro típicos aquí tenemos el de esto de monstruos que es una locura si quieres contar cuántas hay y así lo podemos decir tengo aquí a mi novia que está no quiere salir en plano no quieres ni hablar siquiera vale me está haciendo los gestos con la cabeza que no pero da igual cuando se despiste la grabaré y quedar aquí para la posteridad vale que más tenemos aquí tenemos no sé no sé qué es esta la verdad ni idea pues un escudo y haber el reverso es diferente así que este mazo debe ser para otra cosa igual es el mazo de un enemigo podría ser es el mazo de pues no no sé a lo mejor hay como ataques de elementos te ataca el te deja el fuego te pega el hielo por ejemplo no sé podría ser un poco raro te pega una estatua de hielo o te pega una trampa yo que sé hoy esto tiene muy buena pinta diplomas esto tiene muy buena pinta y esto me suena que es que algún personaje no sé no sé pues aquí puedes ganar alguna cosita te pone 27 27 troqueles muy bien ahí en mi ayudante hoy así da gusto hacer vídeos con ayudante mudo 27 27 27 front 27 post back no claro post es como bueno ya está hay un barco aquí muy bien que más tenemos por aquí venga más cartas donde me he quedado ya no sé ni dónde me quedado tenemos esto tenemos los diplomas que quizás sea para que los personajes puedan hacer cosas guays que más tenemos aquí los tenemos aquí los battle goals los objetivos de batalla ahora en force heaven lo han cambiado ya no son dos coges tres y te quedas con uno gracias porque la mayor parte de las veces era como buf y esto es el mazo es el mazo de de tesoro digamos ahora ya no pillas monedas o sea me he comprado las monedas metálicas para nada que tal y no me mira con cara de resignación pues no porque tú pillas las no sé cómo va no sé si va con tokens y luego le das la vuelta a la carta y tienes moneditas o tienes otras cosas porque pues porque estás ahí en el culo del mundo que hace un frío de la hostia y por mucho dinero que tengas no te vas a poder comprar nada porque no hay nada es ser hemos visto luego estemos sacando 80 veces y aquí pues hay unas cartas azules que suelen ser especiales así que no quiero mirarlas no las voy a mirar aquí que más hay más cartas más cartitas no sé lo que es esto ahora es un separador es perfecto separador es para separar las cartas y aquí tenemos pero esto que locura es madre mía madre mía y va a ser imposible sacar esto dios ahí está mira el mazo de los enemigos estos son los mazos de ataque de los enemigos que no vamos a abrir jamás porque yo uso la aplicación y muy probablemente esto no lo tengamos que utilizar jamás pero oye aquí está aquí es también tal cual se van a quedar y listo mira qué cantidad de cartas madre mía bueno pues me da pena pero que soy más de usar la aplicación y venga y aquí los objetos otras varias aquí tenemos algunos objetos especiales supongo y aquí tenemos toneladas de objetos pero qué locura es esta dios mío bueno hay más cartas sí sí pero a estos siguen siendo objetos pues venga 800.000 objetos y pues nada pues ya está ya está seguro no habrá algo más debajo amigo para ver que todavía quedan más cosas esto acaba nunca tío claro hombre las miniaturas como no van a estar las miniaturas pues tiene que estar las miniaturas en algún sitio vamos a enseñar una va solo una la única que esta es del drifter me parece que es es que encima con esta luz se va a ver fatal pero no te preocupes porque ya de vídeos hablando de cada uno de estos esto es básicamente un inox o un inox con un palo con un palo de estos de matar zombies que además está un poco torcido está un poco torcido maldita sea bueno no pasa nada esto con agua caliente se supone que se vuelve a colocar bien y tampoco es igual es el palo que está así vamos a pensar que el árbol está así un poco torcido y ya está muy bien pues ya hemos visto uno de los de las miniaturas que esto ya lo hemos enseñado antes bueno no lo he enseñado pero no hace falta los marcadores estos que yo creo que ahora llegan hasta más numeración no sé quizás este quizás llegaba hasta tantos hasta mil 27 28 29 no no creo que llegará hasta 29 de experiencia bueno pues ahí lo tenemos la verdad es que el tacto me mola más me mola más que el de que el de gloom haven no sé si lo han cambiado algo parece como más bueno igual es que está menos o menos sobado podría ser está más nueva es el tacto de nuevo es mejor que el tacto sobado durante años vale y tenemos aquí los enemigos que tampoco vamos a utilizar jamás porque ya sabes la aplicación te solventa todo esto y la verdad es que es un engorro de tener que poner las fichitas de enemigo buscar entre todo este super mazo y ponerlo aquí que luego queda bien pero el tener que colocarlo y luego buscar a sus cartas no lo recomiendo vale que más tenemos por aquí mira de miniaturas que tienen doble ojo ojo y además hay que tener cuidado que estas no están no tienen el sello no tienen el sello no te equivoques y las abdas peligro vale y que más tenemos por aquí al final tenemos la chuleta con todos los estados hay estados ampliados bueno ampliados son nuevos que sean ampliados entre ellos tenemos que tenemos el imper no sé qué es esto de no pueden usar o sea no puedes utilizar ítems vaya también tenemos el brito lo que es como quebrar y entonces sufres el doble de daño y también tenías el bain que sería como bain pero no sé como perdición o como que vas a morir básicamente no sé algo así que sufres diez puntos de daño al final de tu próximo turno vale esto está muy bien han quitado las cartas estas que hacían muerte instantánea y aquí tenemos un problema y ahí han puesto eso digo esto que está un poco doblada se han doblado un poquito estas cartas y aquí tenemos estudio de las plantas pues no sé qué es bueno pues no sé me suena que tienes que ir construyendo o haciendo pociones así que pues esto será para para algo de esto y aquí tenemos las cartas o que bueno las cartas de los de los sitios de la ciudad que te van a permitir hacer ciertas cositas además me hace mucha gracia porque como me parece muy guay porque llevo 25 minutos hablando en serio pues me hace mucha gracia porque aquí están utilizando los iconos que ya se usaron en el founders of bloomheim en ese juego ese euro game que es buenísimo y que todo el mundo pues odia porque se pensaron que iba a ser una experiencia como bloomheim y no lo es pero es muy bueno recomendable si te gustan los euros duros de cadena y de recursos y por último tenemos vale y esto deben ser supongo tracks esto me imagino me imagino no tengo mucha idea pero yo creo que debe ser el mazo de el mazo de eventos o de partidas aleatorias que te ponen es esto y te genera la partida sola para no para no tener que jugar siempre en campaña y esto no sé cómo está puesto pero no cabe y me falta ya lo último que son esto de aquí que es no sé qué es esto son sobres a venga tú pero que todo es pero que monstruosidad de sobres o sea todo esto son los secretos son súper monos estos sobres el tacto es súper guapo es muy guay no sé cómo describir un tacto la verdad nunca me había planteado pues es como así reembaladizo pero en plan guay no sé pues tenemos aquí un montón de sobres el 21 24 encima están desordenados bueno no vale pero vale a y b el b es gordo 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 gordísimo aquí tiene que haber un montón de chicha pues ya está pues ya hemos hecho todo ya hemos visto todo el nombre bien pero en el frost heaven aquí lo tenemos una locura ya te digo si te interesa que haga vídeos sobre los personajes sobre los principales por supuesto bueno y si voy desbloqueando alguno pues quizá también algo de él pero mientras tanto solamente de los principales pues no sé dejamos en los comentarios y la verdad es que seguramente lo voy a hacer porque me apetece mucho verlos así que los analizaré un poquito y me echaría y un vídeo venga dejamos esto por aquí creo que lo estamos haciendo bastante bien el troquel de momento voy a guardar es que es súper difícil sacarlo ya no sé si lo quiero guardar lo quiero dejar pues vamos a bueno venga vamos a hacer el revoxing el revoxing venga todo dentro otra vez madre mía a ver los cantos están bien en mi caja que he visto he visto alguna gente que le había llegado con los bordes así un poco de chusqueros un poco bueno este se van a acabar rompiendo seguro porque es imposible esto con la cantidad de contenido que tiene ahí pues tenemos aquí esto las stickers los stickers de ciudad creo que me dejado alguna cosita por aquí que tenía buena pinta más stickers si me dejado esto de aquí efectivamente esto de aquí que es a ver cómo es a mira aquí tienes cositas para ir levantando vale no sé si lo he dicho antes pero aquí en en los mapas de no sé cómo se llamaría esto diagrama de flujo sí exacto en los diagramas de flujo de los escenarios aquí esto se levanta y es como un calendario de adviento lo abres y creo que puedes poner aquí los stickers de las zonas que vas a visitar pero ahora no estábamos hablando de esto que nunca está de más hablar de esto sino que estamos hablando de estos dos hierbas tres hierbas pues con esto seguramente pues podrás hacer pues alguna poción alguna historia no son hierbas pues qué vas a poder hacer pues marihuana pues pociones claro vale esto ya no me acuerdo cómo va lo estoy poniendo un poco así al tuntún y probablemente de forma errónea pero no pasa nada estaba por aquí es que yo creo que ya no hay mucho más que ponerlo y esto como iba maldita sea no cabe el escenario aquí bueno no sé qué he hecho ahora mismo ahora mismo hay un trato que sobra no sé que había aquí bueno no sé ya mírales hasta aquí la impro unboxing de frost haven una auténtica locura mira aquí se puede ver a porque había es verdad es verdad me dejado esto claro dónde está lo hemos dejado aquí súper caos ahí está ahora sí que está todo pues nada vamos a poner la cajita y así de paso ya le voy a buscar un hueco en la estantería porque va a ser una locura yo es que no sé si va a caber no sé si va a caber voy a hacer una prueba venga vamos a hacer una prueba yo sé que ahora en estos momentos finales mola el meter algo raro para como premio para la gente que se ha quedado hasta aquí vamos a quitar el cable vamos a ver qué tal no se ha metido ningún cajo ningún gato perdón en esta caja pues vamos a ver la idea sería meter el frost haven aquí el gloom haven está aquí abajo o sea y a ver aquí se cabe sean hostia que sí que cabe no me parece que no va a haber me parece que aquí no va a caber no pues se va a tener que venir aquí aquí sí que cabe aquí sí que cabe y aquí arriba también si estás viendo vale pues vamos a tener un nuevo inquilino muy corto aquí en la estantería madre mía y si cabe así te imaginas que cabe así a ver o a ver hostia molaría un montón así en lo veo muy difícil no no va a caber no va a caber no va a caber no va a caber y me vas a hablar despacio y no quiero pero nada pues me voy a despedir ya pues con esta cara de felicidad con esta sonrisa de oreja oreja me despido que es hora de cenar tengo mucha hambre pero tengo muchas ganas de abrir este pedazo de monstruo ya sabes si quieres cualquier otra cosa sobre el contenido de de frost haven o sobre el inserto o algo así pues yo que sé pues seguramente lo grabaré ya no hace falta ni que me lo pidas pero si me lo quieres pedir pues mira a lo mejor me lo planteo si no lo quería hacer y ya está y nos vemos que vaya súper bien y que disfrutes mucho y no sé ya te iré contando la experiencia no estoy apoyando pero esto se puede romper en cualquier punto aquí sí pues nada que vaya muy bien hasta la vista muchas gracias por estar ahí y que hayas disfrutado del vídeo adiós y vamos a hacer aquí pues yo que sea un plano ahí de los personajes o yo que sé chan 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 chan…" Frost Haver